¿Qué tal? Esto es MTV por Buenos Aires, ahora saliendo de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires entrando a lo que sería Vicente López, pasando provincia, cruzamos General Paz recién y estamos entrando en el barrio de Villa Martelli, rumbo a Munro, centro comercial Munro muy famoso en los 90 por su proliferación y cantidad de outlets de ropa, de marca es decir que vamos a hacer toda la avenida Mitre, que corre más o menos paralela a la autopista Panamericana así que ya entonces vamos para Munro, por la avenida Mitre vamos a pasar por zonas un poquito peligrosas, no, pero de alerta amarilla acá van a ver, les prometo un viaje lleno de emoción en el canal MTV por Buenos Aires acá va una amiga en bicicleta enfrente nosotros entonces internándonos en lo que sería el centro comercial de Munro en Vicente López la parte más perole, ¿no? calle José Mármol entonces deteniéndonos en Juan Lavalle y avenida Partonome Mitre vamos a cruzar porque no viene un alma acá siempre hay que parar, fijarse si no viene nadie y la calle está desierta podemos cruzar bueno, estuve viendo en los comentarios que hay toda una serie de polémicas por el tema de las ciclovías y de las bicisendas sobre todo de gente que me dijo por qué que me creo yo con derecho a circular por una ciclovía una bicisenda y por qué yo puedo circular por una bicisenda y por qué la gente no puede bueno, fácil, la respuesta no es tan complicada la respuesta es que es una bicisenda para que se ponen las bicicletas no es para que camine la gente y se acabó no hay mucha controversia ¿se entiende? esa es la realidad vamos a agarrar el puente acá pero bueno, esa es la realidad no sé qué debate la gente acerca de vamos a tratar de arrancar y ahora sí vamos a pasar por debajo de las vías que hay que ir a la hoja ¿se entiende? Perdón que pasé por la mano delante de la cámara Pero el sol me encandiló y no Julio Roca Bueno, les decía lo de ¡Suscríbete al canal!